¡Adiós! Capricho de mujer Capricho de mujer Buenas tardes La señorita Madden no está en casa Pero yo soy su representante Y no quiere comprar nada Eh, creo que me ha confundido con otro Soy del Ministerio de Hacienda Ah, el de los impuestos, ¿eh? Bueno, pase, pase Sí, Hensler, lo entiendo Cuanto antes Oh, no me diga que ya ha pasado otro mes Otro pequeño asunto que hay que resolver Usted es el del año pasado, ¿verdad? No, soy el de este año, señora Oh, sí, ya me acuerdo El del año pasado tenía bigote Él viene el uno y el quince Y usted viene el siete y el veintidós Gracias Bueno, diez semanas más y estará todo pagado Y ya no volverá a verme Excepto en mis sueños Eh, quería darle las gracias por los pases para la función La señorita Madden es una actriz maravillosa, ¿verdad? Sí, así es Bueno, pues ya me voy Nos veremos el veintidós Buddy ¿Lisa, eres tú? Sí, Buddy, llama a un médico, corre ¿Un médico? Un ginecólogo ¿Un gine qué? Lisa, ¿un qué? Mira ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un bebé Eso creía Buddy, llama a alguien importante y averigua quién es el mejor ginecólogo de la ciudad Toma esto Un poco tarde para un ginecólogo Llama al administrador del edificio, quiero que suba ahora mismo Y a alguien que sepa de juguetes No sé Es igual, ya los llamo yo a todos ¿No crees que será mejor un pediatra? Con el administrador, por favor, deprisa ¿A que es un cielo? Sí Soy la señorita Madden, ¿puede subir a mi casa ahora mismo? Necesito más espacio para el bebé Sí, he dicho el bebé ¿Qué? Eso es ridículo Dice algo el contrato de que no puedo tener niños Pero, ¿cómo iba a decírselo? Yo misma lo sabía hasta hace 15 minutos Me dan igual las normas para tener niños Eso es absurdo Un momento ¿Sabe quién es el mejor ginecólogo de Nueva York? Ginecólogo, un médico de niños ¿Cómo dice que se llama? El doctor McBain Doctor Corey T. McBain Gracias, Buddy, el doctor McBain vive en los equinúmeros de la calle sesenta y tantos ¿Qué haces aquí? ¿Podrías estar pegándole algo a esta criatura? Ve a esterilizarte, Ken Estás toquiteando dinero todo el día ¿O no pasa nada, cariño? No sabía que tuviera un bebé, señorita Madden ¿No lo sabía? No ¿Verdad que es adorable? Sí Hola, cuchi, 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 cuchi Tiene la misma sonrisa que usted Es usted muy amable ¿Eh? Ah, bueno, tengo que irme ¿Adiós? ¿Qué señor tan amable? Ha venido a traerte un recado especial de Franklin Delano Roosevelt ¿De verdad? Sí Cuando vuelva a Washington, salude a la primera dama de mi parte Claro, señorita Madden Lisa, ¿te importaría contarnos que...? El doctor McBain está al teléfono Dile que venga ahora mismo No, no, dame el teléfono Doctor, soy Elizabeth Madden ¿Puede venir a mi casa ahora mismo para examinar a mi niña? Síntomas Doctor, si supiera algo de síntomas, sería médico, no actriz ¿Qué edad tiene? Yuxi Dos Creo que dos años Oh, doctor, por favor, venga cuanto antes en lugar de perder el tiempo discutiendo Es el número 25 de la calle... 85 85 85, gracias Seré tonta Creía que ya no me sorprendía nada Por favor, te importaría olvidarte un momento de esa cría y explicarlo... ¿De dónde ha sacado esta criaturita? Oh, que es maravillosa Uy, oh, que es increíblemente guapa ¿A que es un cielo? Sí, 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 pero ¿de quién es? Mia Oh Cálmate Deja de babear encima de la niña y dinos de dónde la ha sacado ¿Me la llevé? Ken La ha secuestrado Oh, Ken, mira que eres retorcido Y una mala influencia Buddy, recuérdame cuando suba al administrador que le diga que tienen que llevarse ese bar ahora mismo No está bien tener eso con niños en casa Olvídate de la niña un par de minutos, ¿quieres? Tengo que ponerme en forma si quiero salvarte de la ley Limber ¿Ken? Está bien, ¿qué pasa? Al menos podrías esconder esa botella de... Ginebra Oh, vamos Lisa, siéntate y vamos a hablar en serio Por mucho que te apetezca, no puedes dedicarte a jugar a las mamás sin un permiso Ahora vamos a sentarnos y cuenta papá y mamá todo lo que ha pasado Sí Dínoslo, ¿dónde ha secuestrado a la niña? Ken Te he pedido que no utilices esa horrible palabra No la he secuestrado, solo me la llevé Venía del teatro en un taxi por la octava avenida Por esa zona tan horrible con esos edificios tan espantosos Y había un atasco horroroso Coches de policía por todas partes Así que salí del taxi para ver qué estaba pasando Naturalmente Había un italiano muy nervioso y unos policías Y alguien había abandonado a esta maravillosa criatura en uno de los apartamentos ¿Os podéis imaginar que alguien sea tan desalmado? Pero tú no te preocupes, Angelito, porque ahora mamá está contigo ¿Había un italiano muy nervioso hablando con unos policías? Y Joe lloraba como para partirte el corazón ¿Joe? He decidido llamarla así, Joe, de Johanna Es bonito, a mí me gusta Johanna Madden Así que le dije al policía, deme a esa niña, usted no sabe cogerla ¿Y tú sí? Naturalmente, cualquier mujer sabe sostener a un niño Instinto maternal Es como coser un botón o batir un huevo Cuidado, cariño Mamá ya te tiene En cuanto la cogí, dejó de llorar y me sonrió Estamos hechas la una para la otra Así que di media vuelta, subí al taxi y la traje a casa donde debe estar Escucha, vamos a entregársela a las autoridades ¿Qué? Después intentarás adoptarla ¿Y dejarla en una fría y triste institución? Quizá durante semanas hasta que me la den Por supuesto que no Contigo no se puede razonar Johanna está en su casa Y aquí se quedará Señorita Lisa, ¿es un bebeso que tiene ahí? Mira, Merilú No es un ángel Un ángel bajado del cielo ¿A que sí, cara guapa? ¿Pero de quién es este querubín? Es mía, Merilú No es maravilloso, toda mía ¿Por eso me hizo coger unas vacaciones el año pasado? No confiaba ni en su buena, Merilú Mira que es usted lista Pero, Merilú, ¿no pensarás que yo...? ¡Oh, no, Merilú! Esa puerta, señor Ah, gracias Oh, disculpe, tengo que ir a un montón de tiendas Soy el doctor McVeigh, vengo... Yo mismo, doctor Quiero que pinten la sala de juegos de rosa brillante y malva Y esta puerta no es bastante ancha Que la hagan más grande para que pueda pasar el cochecito de Johanna cuando haga falta Y, Buddy, acuérdate de los juguetes Pero, señorita Madden, tiene que comprender que necesito un permiso especial de los propietarios No puedo alquilar pisos a familias con niños No quiero interrumpir, pero me han llamado por una urgencia Sí, claro Buddy, dile al decorador que ponga un piano Una buena formación musical es esencial para una niña ¿Sí? Soy el doctor McVeigh, doctor Corey T. McVeigh Me han llamado por una urgencia infantil grave Sí, sí, venga conmigo Quiero preguntarle una cosa ¿Dónde está? Aquí ¿De qué se llena esto? No quiero parecer poco razonable Pero el contenido de un biberón infantil era el motivo de la llamada de urgencia ¿La llamada? No, 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 no Hablaba por hablar Ya sabe cómo son los médicos Si no piensan que realmente hay alguien muriéndose, tardan una eternidad Me han llamado para examinar a un niño de dos años Sí, sí, aquí está Mi preciosa y adorable Johanna ¿Esta? Es un bebé de ocho o nueve meses Sí, hubo un pequeño error con la edad Es tan inteligente que siempre pienso que es mucho mayor Mi pequeña Si quiere que examine al bebé, lo haré De lo contrario, tengo mucho trabajo Pues claro que quiero que la examine Quiero que haga mucho más que eso Quiero que le prepare un régimen completo Comida, ejercicio, todo Bueno, todo lo físico, por supuesto Yo me encargaré personalmente de su desarrollo intelectual No dudo que es la persona más apropiada Gracias ¿Dónde puedo lavarme las manos? Ahí mismo Quiero que esté disponible siempre que le necesitemos ¿Sería mucho problema para usted mudarse a este edificio? Sería realmente un enorme problema Doctor, ¿no tiene favoritos entre sus pequeños pacientes? ¿O está perdidamente enamorado de todos? Nunca he tenido favoritos Ni me enamoro de ellos como individuos Francamente, detesto a los niños de todas las edades Y a los bebés especialmente ¿Qué? Pero eso no puede ser Un hombre al que no le gusten los niños No puede ser médico infantil Al contrario, señorita Madden Ese es exactamente el caso Y no he utilizado la palabra gustar He dicho que los detesto Los niños no consiguen provocar ninguna reacción de afecto en mí El pecho del paciente está perfectamente Por favor, no diga paciente Suena tan poco afectuoso Como si no tuviera personalidad Llámela Johanna Señorita Madden Le sugiero que elija un nombre diferente para Johanna Porque es un varón ¿Qué? ¿Un chico? No puede ser Pero... Pero sí Pero si estaba vestida de rosa No puede ser un chico Todo el mundo sabe que las niñas van de rosa Y los niños de azul ¿Usted no? Señorita Madden Hace muchos años que la ciencia médica Descubrió una forma de diferenciar a los niños y las niñas Mucho más fiable que el color de su ropa ¿Albert? ¿Alexander? ¿Abraham? ¿Arthur? No, no, no Cariño, ese juguete es de los de ayer Antes de que viniera el doctor Eso ya no te gusta ¿Dónde están los nuevos? Ah, mira, aquí Bertram Bernard Boyd ¿Qué es esa lista que estás leyendo? ¿Los nombres de tus taxistas favoritos? No, está todo aquí en este libro Para que las futuras madres puedan elegir un nombre adecuado Benjamín Bailey Bradford Buster Bubert 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 Aquí pone Bubert ¿Dónde? Nunca lo había oído ¿Y qué se supone que hará cuando le guste uno? ¿Soltará un silbido? ¿O se levantará y se pondrá a bailar? C'est l'heure pour le diner de mon enfant, madame Déjale aquí hasta que esté lista Yo te lo llevaré, Nanette Oui, madame No está mal Creo que una niñera francesa es un buen detalle Y a Joe, a él le gusta Parece que se ha acostumbrado rápido al cambio de sexo Y tú también lo has hecho Pues claro, me encanta Un chico se meterá en muchos menos problemas que una chica Un hijo será fabuloso Un hijo alto y apuesto que me sacará a cenar Bueno, vamos, cielo Presta atención e intenta concentrarte Batiste Mira, Lisa El alto y apuesto Batiste te pasará chicles entre las barras de Shinshine Como no me hagas caso y me dejes llevar a ese... A ese pequeñajo a una comisaría de policía Oh, no seas infantil Ve a ver a más abogados Sigue intentándolo hasta que encuentres a uno con sentido común Ya he visto a todos los abogados de Nueva York Tendré que esperar a que se licencien más en Harvard Y ya sé lo que van a decir Técnicamente, eres una secuestradora Y no se puede hacer nada más que entregarlo a las autoridades No, voy a adoptarle Lisa, por 165 a bavet, no puedes Por muy maternal que te sientas en este preciso momento Para cualquier tribunal estás soltera Estás soltera y sin blanca Y no dejan a la gente adoptar niños a menos que esté casada o tenga dinero Qué tontería Yo gano más dinero que casi toda la gente que tiene hijos Gano muchísimo dinero ¿Ganas mucho dinero? Sí ¿Tienes mucho dinero? No Se lo das todo a un montón de pensionistas Está bien, pues consígueme más Vamos a pasar la página, cariño ¿Cál? Ese no te gusta ¿Cárter? El caso del biberón Infantes Es que no te gusta ninguno, cariño Se queda inquieto Recuerdo un público en Cedar Springs que hacía lo mismo También podríamos inventarnos uno ¿Qué tal? Invéntate un número Así no se sentirá raro cuando te pongan uno a ti Vamos a ver Barrei Carey Casey Llámale catástrofe No, es demasiado largo Vamos a ver Corey ¿Qué te parece? Se me acaba de ocurrir Oh, y le gusta Corey ¿No hay alguien en el edificio que se llama así? Creo que os referís a lo que tendré que hacer para que no vayamos a la cárcel Le la da Corey Le gusta Oh, es mi anjolito Hola, Corey Coriño Le encanta Residencia de la señorita Elizabeth Madden George No te he dicho que no me llames aquí en horas de trabajo ¿Y qué me importa la poli? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Señorita Lisa Señorita Lisa, la policía Señorita Lisa, la policía Melo, no asustes así a Corey Podría salir tartamudo Merilu No sea ridículo No, señorita Lisa Dios los ha visto Dos policías y una mujer policía Y preguntan por un bebé ¿Y suben hacia aquí? Dios dice que ya están en el ascensor Vamos, hay que mantener la calma Merilu, esconde esos juguetes Escóndelos en la nevera Buddy, tú lleva a Corey a su habitación y escóndele Y dile a esa chica francesa Frufruo, como se llame, que cierre la puerta Lo importante es no perder la cabeza Entonces vamos a empezar otra vez de organizarnos Vamos, déjame el niño a mí No, no, no Déjame a mí, no vaya a pasarle algo Tú distraeles hasta que yo vuelva No ofrecerles una copa Dales unas invitaciones para la función ¿Y si le rasco un poco la cabeza? Sí, ¿qué ocurre? Nos gustaría ver a la señorita Madden Vaya, lo siento muchísimo Pero a esta hora la señorita Madden descansa Y le dan su masaje Ya Ahora tiene un papel agotador, ¿saben? ¿Han visto la obra? ¿Les gustaría? No Buddy, ¿es el fotógrafo que envía a la agencia de prensa? Oh, lo siento Buenas tardes, señorita Madden Encantada Soy el sargento Vars, la señora Camis del Departamento de Servicios Sociales Encantada Y el agente Murphy Encantada Señorita Madden, me gustaría hacerle unas preguntas sobre un bebé ¿Un... un bebé? Oh, sargento Abandonó un bebé en un edificio de apartamentos de la calle 47 El agente Murphy investigaba el caso cuando una mujer se ofreció a sostener el bebé Y se lo llevó ¿Cómo? ¿Quiere decir que...? Ajá Se desvaneció Encontramos al taxista que la trajo con el bebé hasta aquí Pero si aquí no se puede tener niños Lo dice el contrato El contrato El agente Murphy y los demás testigos dicen que la mujer llevaba el sombrero más estrambótico que han visto en su vida Bueno, tampoco es que eso sea tan extraño en estos tiempos Así que al llegar hemos preguntado a los botones quién lleva los sombreros más estrambóticos Y todos nos han dicho que la señorita Madden Bueno Los botones ¿Qué sabrán ellos de sombreros? De modo que si no le importa nos gustaría echar un vistazo Por si casualmente encontráramos algún bebé que se le hubiera pasado por alto Pero eso es absurdo ¿No deberían traer un certificado o un... Permiso Permiso o algo así Oh, dulce Jesús Las puertas del cielo están cerradas Y al querubín Ya nada le puede pasar Ah, pensaba que me habían llamado Bien, sargento Como si fuera su casa Baddy ¿Eh? Enséñale la casa Bueno, no hay mucho que ver, capitán Aquí llevamos una vida muy tranquila La sala de estar donde solemos estar Ajá ¿Le apetece sentarse, señora Canin? Esta es la biblioteca o salón de fumar donde solemos... Fumar, supongo Ajá Su trabajo debe de ser muy interesante, señora Canin Cummings Y atracamos gasolineros Mira a ver si reconoces el sombrero ¿Esto es todo? Falta el pasadizo por el que tiramos los cadáveres a Liz River Aquí está Tranquilo, agente La mayoría aún no están pagados La verdad es que... Vaya, ¿qué es esto? Uno de sus sombreros, señorita Madden ¿Le importaría ponérselo? Bueno, es tan tigüaya Hacía siglos que no lo veía, ¿verdad, Madden? Sí, creía que lo habíamos regalado hace años ¿Puede ponérselo, por favor? Ponérmelo Por supuesto Desde luego A mí no me parece tan estrambótico O sí, bueno, ¿qué van a saber ustedes? ¿Qué? No se parece mucho Está bien Vámonos Discúlpenos por las molestias, señorita Madden Pero compréndalo Es nuestro trabajo Lo entiendo perfectamente Ha sido muy interesante Avisan la próxima vez Y pondré unas cervezas a enfriar Lo siento Estaba a punto de llamar No sabía que tenía invitado, señorita Madden Pase, por favor Los señores ya se iban Y no son exactamente invitados Pase, pase Oh, no, gracias Solo quería decirle que He hablado con los propietarios Y han decidido que puede quedarse Con el apartamento de al lado Para poner la habitación de su bebé Disculpen, perdón En fin Intente conseguirnos dos celdas contiguas Con un baño compartido Es una chica maravillosa Pero tengo que hacérselo todo Si le doy mi palabra de que no pasará nada Podría esperar fuera mientras le he visto Claro que sí, señorita Madden Pero cuanto más lo prolongue Más difícil va a ser Sé que cuanto más tiempo lo tenga Más difícil será separarme de él Lo sé Y quiero tenerle hasta el último minuto O hasta el último segundo Que pueda tenerle Me da igual lo penoso que sea Y no me importa lo experta que sea En su profesión Me comprendería si tuviera hijos Estaba pensando que para cuando lleguemos al centro Serán las siete Y yo vivo en Brooklyn Un largo viaje Supongo que serviremos igual a la justicia Si le dejo pasar aquí esta noche Y vengo a buscarle mañana por la mañana Perdone por lo que le he dicho, señora Cummins Me vendrá bien llegar pronto a casa Mis pequeños no pueden cenar hasta que llegue Y tengo cinco, señorita Madden Buenas noches Sanguijuelas y más sanguijuelas Billy Black, acróbata Factura del hospital 75 dólares Portero del Quatermain Atrás, suspensión, segunda esposa 75 dólares Babe Brown Ventríloco Una cabeza nueva y arreglo de la vieja 25 dólares Pero no ibas a... Lisa ¿Qué haces en casa con el traje de la función? Sabes que no podemos comprar otro Quería volver cuanto antes con Corey Aquí tienes la lista que me pediste Y tengo que sugerirte recortes muy drásticos Mira, podemos dejar al tío Charles en 50 Al tío abuelo Charles No, 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 no puede ser ¿Qué hace aparte de pasarse el día en Miami Beach pellizcando a las chicas? Eso no debería salir tan caro Probablemente le cuesta mucho mantenerse Mantenerse en forma para salir corriendo Tenemos que concentrarnos No podré adoptar a Corey Si no soy... Si no soy... Solvente Si no soy solvente Así que tenéis que hacerme solvente No serás solvente hasta que no dejes de mandar dinero a todos esos parásitos Por ejemplo, Stevenson lleva cinco años dando vueltas a la misma idea para la misma obra Ya lo sé, pero tiene talento y algún día escribirá una gran obra Ese dinero le ayuda a ir tirando Sí, de bar en bar Mira, Lisa, está muy bien que ahora quieras ahorrar Pero deberías haberlo pensado hace seis o siete años en los tiempos de la ruta del tabaco No entiendo por qué no soy solvente Porque tienes más deudas que un universitario en primer curso ¿Por qué mantienes a demasiadas sanguijuelas? Ser solvente significa tener dinero en el banco No un piso de lujo lleno de muebles caros Y la ley dice que debes ser solvente o casada Entonces tendré que casarme ¿Podrías casarte con un rico y matar dos pájaros de una ceremonia? Eso es lo que haré Me casaré ¿Puedo preguntar quién será el pobre y desprevenido novio? ¿Tu primer actor? Oh, no, no Él no podría creer que es un matrimonio de estricta conveniencia Oh, Lisa Oh, entiendo Así que es una simple maniobra Por supuesto ¿Ken? ¿Sí? ¿Tú? Oh, no, Lisa Yo no, por favor Yo no ¿Por qué no? ¿Estás a mano? ¿A ti puedo manejarte? Lo sé, pero... Mira Mira Lisa Haré cualquier cosa por ti Firmaré pagares por ti Defraudaré a productores por ti Incluso te ayudaré a robar niños Haré cualquier cosa Pero no me casaré contigo Si quieres quedarte esa cosa babeante que recogiste por ahí Te ayudaré a quedártelo Haré cualquier cosa por ti, querida Pero, querida, no me casaré contigo Oh, mira lo que has hecho Le has despertado No me estás ayudando nada Vete de aquí Vete Bueno, nos veremos mañana Vete ¿No crees que está como acalorado? Llama a Nanette 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 ¿Crees que le pasa algo? O puede que tenga hambre ¿Le has dado el biberón de las diez? Tiene manchas rojas por toda la barriga Buddy, llama a ese médico rápido El que odia a los niños Me da igual que los odie Que venga El año pasado cuidaba de un bebé en Flasen Y le pasó lo mismo en la barriga Eran tifoideas No Vamos, cielo, ¿qué te pasa? No llores, cariño No Buddy No son tifoideas ¿Estás seguro? Completamente Oh, doctor Pero no le hemos dado fresas No puede ser una erupción de esas ¿Qué pasa? ¿Sabe de qué tejido está hecho esto? Scrap de China, por supuesto ¿Y no ha pensado en algo tan vulgar como el algodón? Quería que tuviera lo mejor La seda es un excelente abrasivo cuando se humedece Como la lija Y la piel de un bebé es muy delicada Oh, Cory, cariño Ha sido culpa mía ¿Se llama Cory? Es bonito, ¿verdad? Me lo inventé yo Se lo inventó Le sugiero que le compre a Cory ropa sencilla de algodón Y le haré unas recetas Deberías haber caído en la cuenta de que la seda es... Es un... Un... Un abrasivo Deberías haberlo sabido O es que los bebés franceses... ¿Qué ha sido de tu acento? Me he puesto muy nerviosa y se me ha olvidado Señorita Madden Usted no se imagina lo difícil que es conseguir trabajo Cuando uno viene de un barrio como el Bronx Y más todavía Si te llamas Myrtle Glosseman Ahora me despedirá Llevo aquí dos días y estaba contenta conmigo Por favor, no me despida De todas formas tendrás que irte mañana Sin el bebé no te necesitaremos ¿Dónde va a mandarle? No le mando a ninguna parte Se lo van a llevar Los servicios sociales Van a meterle en un asilo Solo por un ridículo tecnicismo Y tú deja de llorar así Ir a Grusenbacher o como te llames No pasa nada porque hayas nacido en el Bronx Yo siempre decía que había nacido entre las bambalinas de la ópera de Praga Y nací en Frankfurt, Pensilvania En la tienda donde mi padre hacía armónicas Y les pintaba cupidos Vámonos de aquí antes de que cuente Cuando su tío, el de Lesby Holstein Le mandó un reloj de cuco Que tocaba la sinfonía en re menor de Frank Ahora tendremos a esa niñera del Bronx En nómina los próximos 50 años ¿Le ha tocado su fibra sensible? Parece que la señorita Madden tiene unas cuantas fibras de esas ¿Es usted inglés? No, de Nebraska ¿Por qué? Porque todo lo dice con rodeos Oiga, ¿por qué se van a llevar al bebé mañana a los de servicios sociales? Porque el bebé no es suyo Eso ya me lo imaginé cuando llamó a Corey y Johanna ¿Y de quién es? Lo secuestro ¿Lo secuestro? Bueno, prácticamente Se lo encontró Quería quedárselo Y no le dejan Eso es todo Y no sé cuál es el terrible delito Muchas mujeres quieren adoptar niños y se los dan Pero lo hacen de forma algo menos espectacular Lisa nunca hace las cosas de la forma más sencilla Es como si acabara de caer de la luna Es prácticamente todo corazón Mire, eche un vistazo a esto Ese bebé es la única cosa que ha deseado para sí misma Aunque eso no es exactamente un problema médico Esto es simplemente una pomada para el sarpullido del niño ¿Puedo ofrecerle una copa? A los dos nos hace falta Hoy he tenido tres mastoiditis Y ahora esta urgencia Me han dejado agotado Bueno, creo que eso se puede solucionar ¡Oh! Qué extraño, ayer estaba aquí ¿Qué estaba aquí ayer? ¿El bar? Oh, por supuesto La señorita Maden ha hecho que lo quiten Porque era una mala influencia para Corey ¿Una mala influencia? Eso sí que tiene gracia Se ha dormido ¿Qué le parece tan divertido? ¿Tú? Lo siento, señorita Maden No me estaba riendo de usted Me reía por su genuina Pero desorientada preocupación por ese niño Ha hecho quitar el bar Piensa que estoy loca, ¿eh? No, no, solo... Iba a sugerirle que visitara un psiquiatra Un médico que trata enfermedades mentales Señorita Maden ¿La gente visita alguna vez al psiquiatra? ¿Dónde está esa receta? Aquí Espero que sirva Iré con usted No, gracias, no es necesario No encontrará una farmacia abierta a estas horas Pues hará construir una y la abrirá Podría haberme esperado en el ascensor Esto es ridículo ¿Cómo pueden estar cerradas las farmacias a estas horas? Mire, señorita Maden El niño estará perfectamente esta mañana Y perdone si le he ofendido Se ha burlado de mí Pero suponga que hubiera estado gravemente enfermo ¿Qué habría hecho? No me he burlado de usted Y si hubiera estado gravemente enfermo Me habría quedado cuidándole Pues claro que se ha burlado de mí ¿Qué era esa tontería de ir a un... a un... ¿Siquiatra? Yo fui una vez a uno ¿Por qué? Porque yo también quería una cosa Algo que no podía tener ¿Un bebé? No, no era un bebé, conejos 365.422 conejos ¿Y se puede saber para qué? Quería demostrar o intentar demostrar Una teoría mía sobre la neumonía Una idea que tenía para un tratamiento Pero para hacerlo necesitaba analizar la sangre De 17 generaciones de conejos Y 17 generaciones de conejos Son 365.422 conejos No me extraña que haya tantos chistes de conejos A veces hasta sueño con conejos Cuento conejos en lugar de ovejas ¿Y no llegó a hacer nada al respecto? Usted lo haría ahora mismo, ¿no? Y tendría 17 generaciones de conejos Mañana por la mañana Haciéndoles trabajar horas extra No veo que tiene de complicado Lo único que necesita para empezar son dos conejos ¿Cómo ha dicho? Yo quiero un par de donuts y un vaso de leche ¿Y usted? Lo mismo No creo que dos conejos sean difíciles de conseguir Ni tan caros No Pero parece que cada vez que empezaba Me ocurría un desastre personal Y tenía que volver a los bebés No se gana dinero con la investigación Y ciertas personas me decían Que era una locura abandonar una profesión tan lucrativa Por algo en lo que no había dinero Y finalmente acabé creyéndomelo Por eso fui a ver a un psiquiatra ¿Y le pareció que estaba loco? No A mí tampoco Perdone, amigo Ah Disculpe Vamos a ponernos ahí Doctor McBain Doctor, ¿quiere casarse conmigo? Sí, claro ¿Qué? Le he preguntado si se casaría conmigo Esto es muy repentino, señorita Malena No le pido que haga nada inmoral Ni siquiera tendría que hablarme en el ascensor si no quiere Ya, pero... Sería muy práctico Y los dos tendríamos lo que queremos Yo quiero mi bebé Y no me lo podría negar si estoy casada con un pediatra Ah, no Y usted quiere miles y miles de conejos, ¿verdad? Sí, pero... Yo he alquilado el piso de al lado Puede poner allí sus conejos Bueno, la parte que no necesito para el niño Ya, pero no podría... Sí que podría, piense que soy un ángel Lo pienso, pero... El ángel que le traerá sus conejos Ah, señorita Madden Pero no sabemos nada el uno o del otro Tonterías A mí me conoce todo el mundo Y a usted le recomendó el administrador Y le gustan los conejos Si le gustan los conejos No puede ser mala persona Ah, no lo soy, pero... Uno no se casa con alguien El día que va a examinar a sus hijos Pero si nos conocimos ayer Por Dios, doctor No sea tan convencional Nunca hace nada impulsivamente Sí, sí Una vez lo hice Ese es el problema Porque todo se complicó Pero si se casa conmigo Todo sería tan simple Y tan lógico El matrimonio nunca es simple Y rara vez lógico Además, le irá mucho mejor Cuando vuelva a ejercer A mí me da mucha más confianza Un médico que tiene en la mesa La foto de su hijo No tardaríamos nada Yo me casé en la última obra Y sé cómo se hace Lo haremos por la mañana Así podríamos ir a adoptar al niño Y usted no perdería tiempo Y podría empezar con sus conejos ¿Lo hacemos el sábado? Hola Le presento a mi prometido El doctor McBain Mire, señorita madre Yo... Tiene una tarjeta suya Sí que quiere ese bebé Y yo quiero los conejos, pero... Lula Mire Quiero que llame a este número El sábado a las siete y media Para que no se le olvide Que tenemos que casarnos El sábado tengo una matina Mejor el lunes El lunes a las siete y media Mire, señorita madre Yo... ¿Puede ser a las ocho? ¿No deberíamos decir algo? Por la novia El novio Y las almas perdidas Condenadas a limpiar eternamente Los restos de los desayunos de boda Señorita madre ¿De qué está hecha esta cosa? De uvas ¿Uvas? Pues no es muy tinto Muchas gracias, señorita Madden Esto va a mandar la guerra a la página 10 Sois un encanto, chicos Gracias, doctor Siempre pensé que los fotógrafos Llevaban el sombrero para atrás Eso solo en las películas ¡Eh, Corey! Tranquilo, cariño Es indeleble ¿Crees que se me ha olvidado Cómo odias el carmín? Todavía puedo oírle ¿Cómo puedes ponerme perdidas de carmín? Todas las camisas Todas las corbatas Todos los pijamas Y todas las almohadas Hasta las orejas Señora McVein La señora McVein Oh, Corey Mira que eres calamidad Señora McVein La señora McVein Pero qué tontería Yo soy la señora McVein ¿Y usted? No estoy segura Pero seré la señora McVein número 2 Vaya, Corey Por lo que yo sé Soy la número 1 Sácanos de dudas, borra azul ¿Qué número soy yo? Ah, la 2 Y seré la última Nos hemos casado esta mañana No creo que haya tenido tiempo Para una tercera Vaya, pues enhorabuena Por cierto Tiene cierta manía con los conejos Imagínese En cuanto escuche la palabra conejo Se eche a correr Ah, qué niño más mono ¿De quién es? Nuestro Esa era... ¿Uno de esos pequeños desastres personales Que interrumpen su trabajo? Sí Ah, pero cómo son tan descuidados En esta casa no va a entrar ninguna novia Si no es en brazos del novio Mary Lou No seas tan sentimental No, señora Trae mala suerte que entre andando ¿Le importa? No, es una tradición muy simpática Sostélmelo Pero ten mucho cuidado Será mejor que coja los abrigos y el sombrero Gracias Bien, eso es Así está mejor Y una vez concluida esta pequeña ceremonia Será mejor ir a ver la habitación del niño Antes de que la decoradora ponga un parque de atracciones Vamos, cariño Voy a enseñarte tu nueva habitación Será mejor que venga usted también Y que empiece a ver en lo que se ha metido Ya estás de vuelta en casa, cariño Ya estamos en casa Deberías haber visto la imaginación que tenía esta señora Antes de dejar que le diera rienda suelta La entrada es un dólar Qué maravilla Qué alegre, ¿verdad? ¿No le parece que le estamos consintiendo un poco? Solo falta un tipo que vaya vendiendo algodón dulce Hola ¿Verdad que es divino, Corrie, mi amor? Bueno, es... Creo que va a haber que empezar a llamar Junior a alguien Y no me extrañaría que fuera usted ¿Le gustaría visitar el resto de su apartamento? Sí, gracias Aquí tiene su laboratorio Vaya Esto llegó en cuanto se fueron Será mejor que lo abra No vaya a estropearse Yo no he pedido esto Oh, no tiene por qué pedir nada Usted dígame lo que quiere Mesas, microscopios... Bien, vamos a aclarar las cosas Yo compraré mi equipo Páseme las facturas de todo esto Y de lo que la señorita Madden Alguien debería informarme de estas cosas Yo creía que la señorita Madden Iba a costearle su granja de conejos A cambio de hacer de ella una madre decente Comprendo Supongo que usted debe verme como un gigoló científico Mire, he pasado seis años trabajando mucho No he sido feliz, pero me ha ido muy bien No estoy en la ruina Ahora ya no tengo consulta, pero... Creo que al fin voy a ser feliz ¿Recuerda cuando me acusó de decir todo con rodeos? Bien, pues... No me he casado con la señorita Madden Para tener esto Me hizo sentir algo Es... Muy atractiva Espero que sepa lo que está haciendo el señor de los conejos Tabla de cría de conejos Cuarta cámara Cuarta cámara Cuarta cámara Sí, el concierto con demasiados sostenidos Lo siento, creía que aún no había llegado Oh, no pare Chopin es perfecto para las cuatro de la mañana Las cuatro de la mañana no puede ser tan tarde Estaba metido en el trabajo Supongo Y Mary Lou siempre me deja algo en la cocina Eso está bien ¿Le apetece tomar algo? ¿No quiere un sándwich o un vaso de leche? Demasiada comida Debería estar en la cama Posiblemente, pero no lo estoy No podía dormir Olvidé que es médico por un momento Toque para mí Claro Lo del piano fue idea de mi madre Siempre quiso que fuera un virtuoso Pero la decepcioné Me gustaban más sus conejos Y usted también parece un conejo con esa pata ¿Puede mover la nariz? Trabaja demasiado Siempre pensé que actuar era fácil Algo así como probar colchones hasta que la conocí Es la primera actriz que he conocido ¿No perseguía a las coristas en sus tiempos de universidad? Iba a la universidad de día y era ayudante de camarero de noche No tenía tiempo libre para perseguir a las chicas ¿Usted también trabaja demasiado? Sabe, puede que pase a la historia por haber estado casada con el famoso doctor McBain Brevemente Ya estoy a la mitad del experimento y por ahora todo va bien Está funcionando, ¿verdad? Le dije que saldría bien Ah, sí Debería irse a dormir Lo sé Seguramente mañana pareceré una auténtica bruja Haría falta algo más que una noche en vela para eso ¿Para qué? Para que pareciera una bruja Han hecho falta tres meses de matrimonio para que mi marido me haga un cumplido Cierre los ojos y concéntrese en algo verde ¿En qué, por ejemplo? En el vestido verde que llevaba el viernes por la noche Muy bien ¿Dónde me vio el viernes por la noche? En el Stork Pasé a tomarme una copa ¿Y por qué no se acercó a la mesa? Estaba acompañada No era el mejor momento para que se presentara un marido que no lo es No sea tonto Era mi primer actor Aquello no significaba nada Trabajamos juntos, eso es todo No era el mejor momento para que se presentara un marido que no lo es No era el mejor momento para que se presentara un marido que no lo es Señora, parece que el sol del parque le sienta de maravilla al pequeño Sí, verdad Ken, me ha pasado una cosa muy graciosa Lisa, esto no te va a gustar ¿Recuerdas que la señora Cummins dijo que si los verdaderos padres de Cori aparecían antes de un año, tendría... Señorita Madden, soy Camiller, abogado Le presento al señor Joseph Pequich y señora, mis clientes y padres del niño ¿Qué tal? No, no puede ser Sí, señora, el nene es nuestro Muchas gracias por cuidar de él también Y todo eso, creo que le ha puesto un nombre muy bonito, Cori Me gusta más que Joe Así es como se llama Joe, como su padre Me gusta mucho más Suena de miedo, Cori, Quick Ken, ¿qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? No, Lisa, parece que tienen pruebas Pruebas absolutamente concluyentes Me dan igual las pruebas que tengan Yo lo recogí, es mío No pueden llevárselo Tienen una orden judicial Yo también la tengo Pero la suya ha sido revocada Ahora solo falta que los Quick reconozcan al niño Oh, es el nuestro, claro Reconocería a mi niño en cualquier parte No me lo creo Pero aunque fuera cierto Le abandonaron Ahora no tiene ningún derecho ¿Por qué no haces algo? He hecho todo lo que he podido Señorita Madden Su representante ha hecho una propuesta Que por supuesto les ha parecido a los Quick Repugnante e inaceptable Pero tras reflexionar sobre el asunto Y teniendo en cuenta las innegables ventajas Que tendría para el niño Seguir con usted Sí, ya se lo he dicho Ella puede darle a nuestro Joe Mucho más que nosotros Hasta mandarle a la universidad Nos rompe el corazón A los dos Me alegro de que lo entiendan Y les aseguro Señorita Madden Los Quick esperan algún tipo de compensación Por tan inmenso sacrificio De tipo económico Quieren 25.000 dólares Pues dáselos Lisa, no tienes 25.000 dólares Los conseguiremos Llama a alguien Llama a todos mis amigos Todos parecen haber tenido Grandes reveses financieros Hace un par de horas Está bien, pues véndelo todo Vende todo lo que tengo Vende mi... Un momento No se vayan Por favor, no se vayan Tranquila, no se irán ¿A dónde va? Doctor, doctor Tenemos que conseguir 25.000 dólares ahora mismo ¿25.000 dólares? Sí, hay unos buitres en el salón Y dicen que son los padres de Junior Y que se lo llevarán Si no les damos 25.000 dólares ¿Qué me cuenta Mary Lou? Esa gente dice que son los padres del niño ¿Pero qué pruebas tienen? No lo sé Pero qué importancia tiene Les pagaré y se irán Espere un momento antes de liquidarlo todo Claro que tiene importancia Si son sus padres No tenemos derechos sobre él Y si es así Me parece muy extraño Que estén dispuestos a venderlo Tiene que haber una forma de averiguarlo Sí, claro Pero... ¿Cómo? No lo sé Mary Lou, la bandeja de instrumentos Que utilizo para los conejos Está en mi mesa Tráemela ¿Qué piensa hacer? Puede que tenga que operar Y si es así Espero que el paciente muera en la intervención Señor... Miller Mi marido, el doctor McBain Señor Miller ¿Cómo está, doctor? No tendría que haberse molestado Estábamos discutiendo el problema Le he aconsejado a la señorita Madden A la señora McBain Que les devuelva el niño Si no hay dudas sobre el parentesco Está claro, absolutamente Usted debe ser la señora... Quick Señora Quick ¿Cómo está? Encantada, doctor Está claro que es usted la madre del niño Tiene sus mismos rasgos Gracias, doctor Ya veo de quién ha heredado los ojos Son casi del mismo color Pero los suyos son como más... ¿De qué color diría que tiene los ojos? ¿Eh? He dicho que de qué color tiene los ojos el niño Son como... Son como azul verdoso, ¿no crees? Sí, eso es Como azul verdoso, más bien No es cierto Siempre han sido castaños Así es ¿A qué viene esto? Un jurado no sentirá mucha simpatía Por una madre que no sabe el color de ojos de su hijo Oiga, los ojos de los niños cambian de color Eso es ridículo Siempre han sido castaños Oh, sabía que eran castaños Solo he dicho eso porque él me ha liado Esto es lo que quería, doctor Sí, gracias, Beto ¿Qué es esto? Una jaringa para extraer muestras de sangre Oiga, no he pensado... No le importa, ¿verdad? No hay duda, pero es una cuestión de tranquilidad personal A mi esposa y a mí nos gustaría estar completamente seguros Ah, ya veo Lo siento, doctor Pero los análisis de sangre no son admisibles ante un tribunal como prueba de paternidad Tiene razón, pero sí pueden excluir la paternidad Señora Quick, ¿le importa venir aquí, por favor? Súbase la manga derecha, por favor No se lo perdí Querida, un algodón con un poco de alcohol Hace unos días le saqué una muestra de sangre al bebé Analizando la de los señores Quick, puedo verificar fácilmente si son o no sus padres ¡Ey! A mí no me va a clavar esa cosa No permitiré que lo haga Tengo una orden judicial Es muy sencillo, señora Quick Y no duele mucho Ahora, por favor, cierra el puño Eso es ¡No! A mí no me acerque eso De eso nada En nuestro acuerdo no se dijo nada de agujas Quedamos en que solo teníamos que venir aquí ¿Qué acuerdo, señor Miller? Tengo una orden judicial El juez me respalda en esto Quizá al juez le gustaría saberlo de ese acuerdo Y que la señora Quick se ha negado a hacerse un análisis Creo que no está segura de que el señor Quick sea el padre del niño ¿Eh? ¿A qué viene eso ahora? Está atacando mi reputación ¿De qué? ¿Destorsionista? Me están entrando ganas de atizarle Y de atizarle a usted también, que nos metió en esto Doctor McVein, he venido aquí de buena fe por encargo de esta gente El único acuerdo que había era representarles en una causa justa Ahora veo que estaban mintiendo y me retiro de todo este asunto Oh, no, de eso nada Usted lo organizó todo Supo que teníamos un hijo y habíamos vivido en esa casa Y nos hizo escondar Está mintiendo, doctor Estoy dispuesto a presentarme ante el juez y demostrar que querían engañarles ¡Es mentira! ¡Dale lo suyo, Joe! ¡Eso es! ¡Eh! ¡A ti ni se te ocurra tocar a mi Joe! ¡Yo te has creído que eres! ¡Ven aquí! Quédese aquí por si huela algún molde ¡No, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! Señorito Ken, los de Lelox saben y hacen... ¡Eso, eso sí se hace, señorito Ken! ¡Bestia! ¡Y ahora te vas a largar de aquí! ¡Debería llamar a la policía! ¡Y entonces iban a ver cómo... ¡Ah! ¡Me ha dado una patada! ¿Te duele el pie? Sí, era más dura de lo que parecía ¿Quién era la dama que se me ha cruzado por el aire? No era ninguna dama ¡Qué extraño! ¿Me he perdido algo? No, 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 no ¿Está bien? Me han dicho que los sostuviera a pasar a lo que pasara Ya está, Nanette ¿Qué te ha parecido, Junior? No lo hemos hecho mal para ser unos aficionados, ¿eh? Gracias Junior, creo que esto merece una celebración ¿No te parece? ¿A que sí? ¿Te importa preguntarle a tu madre si va a cenar con alguien esta noche después de la función? Dile que no Que con nadie importante Bueno, pues pregúntale si las once y cuarto es buena hora Nunca he tenido una cita con una actriz Dile que es mejor a las once y media Y que será mejor que se afeite Gracias, Junior Está empezando el número final Póngase ahí y podrá verlo Gracias ¡Gracias! 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 Bien, vamos afuera. Bien, vamos afuera. Adelante. Querida. Víctor. ¿Has visto la expresión arrebatada que he puesto en la escena del parque? Desde luego, he estado a punto de caerme. Casi me caigo yo mismo. Te presento a mi marido, el doctor McVein. Víctor es nuestro primer actor. ¿Tu primer actor, querida? ¿Qué tal? Encantado. Usted es el que iba en Leotardos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a cenar esta noche? ¿Sabes lo que me apetece? Uno de esos increíbles sándwiches de Rubén. Lo siento, pero no puedo esta noche. No te importa. Claro que me importa. ¿Por qué? Lo siento. No sabía que habías hecho planes. No sea ridículo. Vicky puede llevarme a cenar cualquier día, ¿verdad, querido? Por supuesto. Y no todas las noches se tiene un marido dispuesto a salir. Que lo paséis bien. Llévela al Salón Gardenia, en el Island Club. Luces suaves, perfecto para hacer manitas. Chao. Traigo una botella de champán. Bien grande y del bueno. ¿De qué cosecha, señor? No sé, elíjala usted, pero que sea del bueno. Muy bien, señor. Y... ¿Grande? ¿Grande? Ah, sí, claro. Estamos celebrándolo. ¿Qué? Que es la primera vez que salgo contigo. Y que mandé el primer informe a la Fundación Guggenheim hace un par de semanas. ¿Y? Y... recibí esto hace unos días. El Consejo ha examinado su informe preliminar y ha decidido que la Fundación contribuirá a su investigación con una subvención especial de 5.000 dólares. Es maravilloso, 5.000 dólares. Sí. Le he pagado a Buddy todo lo que te has gastado y el alquiler hasta fin de año. Así que somos independientes, los conejos y yo. No me gusta ese Víctor. ¿Estás enamorada de él? No, claro que no. ¿Te ha besado? Bueno, él besa a todo el mundo. Es actor. Supongo que me equivoqué de profesión. Yo creo que no. Esto es muy divertido. Deberíamos hacerlo más a menudo. Sí, estaría muy bien. Paul Roger del 29, la más grande que tenemos, señor. Oh, creo que valdrá. Gracias. Bueno, ya hemos llegado. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿O no? Ajá. En fin, todo lo bueno se acaba algún día. Creo que ya lo dijo alguien antes que yo. Doctor McVeigh, necesitas un vaso de leche. Cuidado, no me gusta la leche. ¿No te gusta la leche? No. Pues a mí me la has retozado. ¿Qué? Que me la has recetado. ¿Ah, de verdad? Bueno, puedo haberme equivocado. Leche entonces, a menos que haya cerveza. Vamos a mirar. Oh, se te ha caído. No hay cerveza. ¿No hay cerveza? Ajá, no hay cerveza. Está bien, pues leche, pero no me gusta. Una noche muy interesante, doctor McVeigh. Oh, he descubierto cosas sobre usted. ¿Ah, sí? Cosas que jamás hubiera sospechado. ¿Cómo qué? Una, que sabes reírte. Dos, que eres un excelente bailarín. Gracias. No te harías la música desafinando en el oído de tu pareja. Y no le arrugas el vestido por la espalda. No sé por qué no te deshaces de ese, Víctor, y me contratas a mí. Yo podría hacer todo eso, ¿sabes? No sabes cantar. Eh, qué extraño... Que estás desafinando. Ah, ¿con qué? Es extraño, la, 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 la... Sigue. Es extraño, la, 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 la... Y en las estrellas del firmamento, en la noche... Eso no está mal de tono, es demasiado alto. Quizás si canto a plena voz... Las estrellas... ¿Qué pasa? Creo que he oído al niño. Algo en lo que el doctor McVein siempre insiste muy seriamente a las madres es que nunca molesten a los niños de noche. ¿Lo he hecho? Si has hecho, ¿qué? ¿He molestado al niño de noche? No lo sé. Oh. Las estrellas... Vamos a ver. ¿Eh? Vamos a ver. Oh. Las estrellas... En el cielo... En el cielo... Lisa Esto parecerá una de esas cosas que siempre se dicen en estos casos Pero lo he pasado muy bien Gracias por una noche fabulosa Yo también lo he pasado de maravilla En fin, buenas noches Buenas noches ¿Lisa? Sí Estaba pensando en otra cosa No es asunto mío, claro Pero, ¿sabes? Ese Víctor Sí En el último acto, cuando te besa, tú Tú le besas o más bien Oh, fingimos el beso ¿Ah, sí, eh? Sí Me alegro de saberlo ¿Sabes? Cuando un hombre invita a una chica a cenar Con champán Y luego la acompaña a casa Se le debería permitir darle un beso de buenas noches Es como una costumbre Es prácticamente obligatorio ¿Seguro que es la costumbre? Claro, seguro Muy bien Buenas noches Buenas noches Será mejor que Víctor siga haciendo su trabajo Buenos días, Merilu Buenos días, señorita Lisa Luisa es tan enfurruñada Una mañana tan maravillosa Oiga, ¿qué hace levantada a estas horas? Hoy voy a hacerle yo el desayuno al doctor Señorita Lisa Tiene una cara de felicidad que no vea Merilu, sácame una sartén Y deja de intentar sonsacarme Doctor McBain Doctor McBain Doctor McBain Doctor McBain ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Frances. Ah, Frances. Cierra la ventana. ¿Quieres...? Frances. ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo en el edificio, querido. Imagínate mi sorpresa cuando me entero de que mi ex marido acaba de ganar 5.000 dólares. Así que he venido a felicitarte. Pues al menos podrías haberte vestido. Querido, ¿esperabas que me pusiera un vestido de noche solo porque les han dado un premio a tus conejos? ¡Lárgate! Corey, ¿por qué no buscas un fotógrafo que no te saque siempre con cara de paleto desnutrido? ¿Qué tiene de malo? Antes te gustaba esta foto. Frances, lárgate. No voy a darte ni un dólar. Pero, querido, yo no he dicho nada del dinero. No hace falta. Tienes cara de dinero. No mueves un dedo si no es por dinero. 5.000 dólares dan para muchas lechugas. No pueden comer tanto, ¿no crees? Frances, mira. Estoy casado. Felizmente casado. Si quieres felicitarme, vete a tu casa y mándame un telegrama. Querido, solo quería decirte que me han invitado a ir a Sudamérica. ¡Bien! Y que me vendrían muy bien 500 dólares, si no te importa dármelos. No te darían ni una cuchilla oxidada para que te bajaras un dobladillo. Corey, sigues igual de malas pulgas. Frances, vete a charlar a la cama de otro. Voy a darme una ducha. ¿Qué? Así que no quieres darme 500 dólares, ¿eh? No. ¿No? ¿Podrías sacárselos a tu mujer? No. ¿Entonces puedo llamar por teléfono? No. Hola, sultán. ¿Has dormido bien? Oiga, operadora. Quiero poner una conferencia internacional a Buenos Aires. ¿Corey? Ya se lío. Oye, querido, yo no quería meterte en este... ¿Dónde está la lleve? No lo sé, señorita Madden, no la he visto. Hola, ¿qué haces levantada tan pronto? Que suba el carpintero ahora mismo. Cancela la obra. ¿Cómo dices? Pues que suba el encargado, quien sea. ¿Cuándo podemos estrenar la obra en Boston? No podemos. Pues alguien con un martillo. Que me he dicho que ¿cuándo podemos estrenar la obra en Boston? Te digo que ya hemos cancelado dos veces. Ahora no podemos. ¿Dónde está la metálica? Lisa. ¿Cuándo? ¿El martes? Con un milagro. Habría que cancelar la obra esta noche. Bien, cancela esta noche. Lisa. Sí, ¿qué pasa? El niño está muy inquieto. Creo que le pasa algo en el oído. No sé si esto... Pues llama a un médico. Voy a buscarle. Paddy, vuelve aquí. ¿Cómo dejes ese farsante criador de conejos meter la nariz en este apartamento? Te parto todos los huesos del cuerpo. ¿Pero qué? Vamos, llama a un médico. Y tú, Ken, anuncia que cancelamos. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. Llama al médico de la casa. Brown o como se llame. ¿Pero qué ha hecho nuestro médico? Saca los billetes para el tren de medianoche de mañana. Vamos vosotros dos. No os quedéis ahí pasmados como un par de cerdos en un charco de barro. Pero... Fuera de mi charco de barro. Oiga, ¿hay algún médico en la sala? No, ¿puede llamar al médico de la casa? No, 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 no. No, 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 no. Lisa. Un momento. No, Buddy. No, espere un momento. No sé qué está pasando, pero para ser un matrimonio de conveniencia la cosa está que arde. Será mejor dejar que se enfríe un poco. Buddy, tengo que hablar con Lisa. Piensa que... Lisa no piensa casi nunca. Suele reaccionar siempre con el corazón. Y ahora mismo está reaccionando. No, Buddy, tengo que ver... No, 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 sea buen chico y váyase. Mire, llevo trabajando con ella mucho tiempo y he pasado por todo menos por la batalla de Bunker Hill. Así que deje que yo me encargue de esto. Usted es nuevo en esta familia. Buddy, Frances estaba en mi cama por casualidad. Yo creía que se había ido y estaba dándome una ducha. Suena bastante complicado, pero intentaré explicárselo. Bueno, a ver si lo entiende. Bien, y ahora puede largarse. Desaparezca, estoy ocupada. Doctor Jones, pase por aquí, por favor. Sí, ya sé que te doy poco margen. En realidad no te doy ningún margen. No, no sé por qué tiene tanta prisa de repente por ir a Boston. Tendrá ganas de comer langosta. Yo solo sé que tienes que irte allí y tenerlo todo preparado para el martes a las ocho y media. Aunque tengas que llevarte todo el atrezo en burros y pegarlo todo en el escenario con mayonesa. Me da igual que lo suben. No, no es del martes en una semana. Sábado, domingo, lunes y martes. Eso. Merino, ¿qué? No, doctor, no puedo dejarle pasar. Sí, ¿qué hace ahí dentro de ese médico? La señorita Lisa dice... No me lo ha querido decir, pero está muy preocupada y el niño está malo. ¿No te lo ha dicho? No sé. No hay por qué preocuparse, señorita Madden. He visto miles de casos como este, un poco de fiebre y mañana como nuevo. Lisa, ¿qué le pasa a Junior? ¿Usted es el padre del niño? ¿Cómo está, señor? No se preocupe en lo más mínimo por su sanísimo hijo. Crecerá y otra vez será el rey de la casa. Yo soy republicano. El doctor McBain tiene un sentido del humor algo extraño, doctor Jones. ¿Ah, sí? Muy gracioso. ¿Doctor McBain ha dicho? Sí. ¿No será el doctor Corey T. McBain? Sí. Lisa, ¿quieres dejar de hacer...? Es un honor haber podido atender al hijo de un colega tan ilustre. Solo tenía un poco de fiebre. Estuvo inquieto por la noche. Todo indica que es un ligero resfriado. ¿No cree usted, doctor? Sería poco ético que diera una opinión. Ya le he dicho que tiene un sentido del humor algo raro. No tienen por qué preocuparse. He visto miles y miles de problemillas como este. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Si hubiera visto miles de... No te comportes así. Déjame examinar a Junior. Si le necesitamos, ya le llamaremos, doctor Casanova. Lisa, déjame verle. No. Si quieres examinar a alguien, examina a esa inútil de tu primera mujer. Esto no es justo. No, vete de aquí. No soy un criminal y Frances no tiene nada que ver con esto. Si es enfermo, tengo derecho a verle. Ese hombre no tiene ni idea. Si no me dejes examinar, le deja que llame a un médico que sepa lo que hace. No. Doctor McVayne, no quiero que mi hijo juegue con sus conejos. La señorita Madden. No. Que te sirva de lección. Lisa, yo también puedo enfadarme. Abre la puerta, contesta el teléfono. O al menos responde a esta nota. Corey. ¡Lisa! 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 ¡Mirtel! 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 Soy el Dr. McBain. ¿Puede decirme dónde está la señorita Madden? Oh, no, no lo sabía. ¿En qué hotel de Boston? Gracias. Operadora, quiero poner una conferencia. No, señor, no está. Doctor, no deberíamos haber venido. Lo sé desde hace tres días. Y ahora el pobre niño. Merilu, deja de llorar y acércate más al teléfono. No te entiendo ni una palabra. ¿A qué hora? ¿Y la señorita Madden ya se había ido? ¿Sabes qué le pasa? Merilu, ¿qué hospital? Merilu, deja de llorar y dime qué hospital es. Sí, lo antes posible. Oiga, póngame con el aeropuerto. Pásame la llamada al otro apartamento. Tómate esto, Lisa. Verás cómo te sienta bien. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué no puedo verle? Le están haciendo análisis, Lisa. ¿Para qué? ¿Qué le pasa, doctor? Es una mastoiditis, señorita Madden. Eso es grave, ¿verdad? No necesariamente, pero por suerte no ha ido más lejos. Acabamos de recibir los análisis y las radiografías. Es una infección aguda. Deberíamos operar inmediatamente. No, no puede ser. No pueden operarle. Lisa, este no es mi terreno, pero tengo la impresión de que el doctor sabe lo que hace. Sí, actualmente no es una operación complicada, señorita Madden. En este caso, el mayor riesgo es no operar. No, no permitiré que le operen. ¿Qué? Diles que no pueden operarle. Aquí no. Le llevaremos a Nueva York. Si no retrasamos, podría convertirse en algo más serio. Tiene que decidirse. No puedo. Y si ocurre algo. Está tan indefenso. Y es tan pequeñín. Si mi marido estuviera aquí. Madden. Doctor, quiero hablar con mi marido. Está en Nueva York. ¿Desde dónde puedo llamar? ¿Qué? El doctor McVeigh no sabía que el niño tenía tanta fiebre. Estoy seguro de que autorizaría la operación si lo supiera. Por favor, sigue intentando localizarle. ¿Señorita Peer, señor Corbett? Doctor McVeigh, vuelo 24, pista 16. Doctor McVeigh, dése prisa. El avión le está esperando. Quédese con el cambio. Gracias, agente. Doctor McVeigh. Sí. Pasa el asiento número 5, por favor. Gracias. Cuidado. Soy el doctor McVane ¿Qué invitación está la señora Tamadine? Hola, Goldin Estábamos intentando localizarle, está en la tercera Gracias Corey Oh, Corey Qué estúpida he sido Corey Quieren operar a Junior Pero no les dejarás, ¿verdad? No, claro que no, si tú no quieres ¿Y ahora qué te parece si vemos qué aspecto tiene esto? No se despierta ni se mueve ¿Le han sedado? Hará como una hora Le han dado algo para relajarle y ayudarle a dormir No les dejarás que le operen, ¿verdad? El mastoides derecho está inflamado ¿Cómo están los leucocitos? He hecho un análisis antes de que llegara Le he administrado sirfaniriamida, pero... No hay resultados positivos ¿Cómo es la zona afectada? Grande, pero sigue localizada Traeré la radiografía ¿Y el pulso? Muy acelerado Corey, Corey, mírame No sé qué significa todo esto Tienes que decírmelo Ya no puedo más No te estamos ocultando nada Necesitabas saber todo esto rápidamente Creí que no era más que un resfriado Así fue como empezó Es mucho peor que un resfriado Junior está muy enfermo Podemos ayudarle Pero es necesario operarle No, Corey No 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 hay otro remedio Enfermera, dígale al doctor Goldin que cuando quiera Y pregúntele si quiere que le ayude No, Corey Creía que ibas a operarlo tú Goldin es uno de los mejores No, tienes que hacerlo tú Lisa, no lo entiendes No podría hacerlo Junior es mi hijo, nuestro hijo Estaría muerto de miedo Cada segundo que tuviera el bisturí en la mano estaría pensando Si algo sale mal No podría volver a mirarte en la cara durante el resto de mi vida Corey Sé que tienes miedo Y sé que Goldin es un buen médico Pero no seré capaz de soportar la espera Si no sé que eres tú el que está haciéndolo Tú eres su padre Y si algo sale mal Y claro que podrías mirarme la cara Porque sabría que ni Goldin ni nadie del mundo podría haber hecho más por él que tú Y aún así te amaría Aún así Muy bien, mamá Muy bien, papá Éxito Adelante, doctor Corri No hay cambios Aún es demasiado pronto Pero ha pasado mucho tiempo Lo sé ¿Cuánto? Quizá dentro de unas cuantas horas ¿Cuánto? 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 horas ocho. Sí. Es hora de ir al teatro. No voy a ir. No voy a ir. Lisa, tienes que ir. ¿Por qué? ¿Crees que podría ir sin saber? Querida, tú me has hecho cumplir con mi deber. Ahora tienes que cumplir con el tuyo. Ya no se puede hacer nada aquí. Yo cuidaré de Junior. Si hay algún cambio, te avisaré. No. Creo que lo mejor es que vayas. Corre. Lisa, quiero que vayas, mi amor. ¿Me avisarás si ocurre algo? Claro que sí. No. 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 No En este corazón de mí Una cosa extraña o algo que no puedo definir ¿Qué significa esta canción que mi corazón cantaría? ¿Es una cosa pasada? ¿Es un toque de mar? Tranquila ahora, todo va a salir bien ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!